Títulos y tiene que ver con triquinosis, nuevamente volvemos a hablar porque hay 21 casos en estudio y una persona que falleció a causa de esta enfermedad constatado por el Instituto Malbram. Estamos hablando de alguien que murió hace ya 10 días, pero claro, los resultados no habían arribado todavía desde Buenos Aires. Llegaron y confirmado murió de triquinosis. Tenemos ya 21 casos confirmados y un muerto, como lo veníamos contando. Datos que van llegando desde la agencia que tiene que ver con la salud de Mendoza. Bueno, este primer caso fallecido, este hombre de 36 años, en el distrito de La Primavera, en el departamento Guaymallén, estuvo internado en el hospital Paroicien, esto en el departamento Maipuesto Hospital, y tenía complicaciones previas también. Bien, ¿se puede hablar de brote en cuanto a triquinosis? La verdad es que hay que tener en cuenta ciertos factores, ciertos parámetros que deben darse para hablar de brote. Uno de ellos es que hayan todos consumido del mismo lugar. ¿Qué maneja por ahora de información salud? Bueno, que habrían comprado en el mismo lugar, pero no establecen cuál es el alimento. Es decir, hoy no podríamos asegurar que fue un chacinado, que fue cerdo, que fue faena clandestina. Aunque claro, por la experiencia que hay, todo lleva, o mejor dicho, muchos indicios llevan a pensar que fue así. Sí, exactamente. Pero bueno, vamos a seguir de cerca toda esta situación, aquí en Mendoza sobre todo, lo decíamos en Guaymallén, allí con la vista bien puesta, y también algunos lugares del departamento Maipú. Pero hay algo que hay que hablar y que es fundamental, que es la prevención, y con este tema está Julián Chabal. Y lo recibimos con información en vivo. Juli, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, Juli. Gisela, Julián, ¿cómo están? El gusto de saludarlos. Bueno, escuchando con mucha atención cómo hacían en la introducción esta nota, y hablando con Daniel Rabino, quien es el director de Higiene de Alimentos. Daniel, vuelvo a saludarlo. ¿Cómo estás, Julián? El compañero de Humboldt, imagínense si no tenemos cosas para hablar cuando los dos éramos jóvenes atletas y hacíamos las cosas hermosas. Pero claro, uno dice, yo sé el de triquinosis, ya sé lo que tengo que saber, pero te pones a hablar con Daniel, que sabe mucho más que nosotros, y te vas enterando de varias cosas que vamos a hablar. Porque claro, lo hablamos en la previa y lo decía Julián, no es tan fácil establecer si es un brote, y no es tan fácil establecer de dónde viene, en este caso, el parásito. Y me estabas explicando algo que le podemos explicar a la gente, que a ustedes, como dirección de los alimentos, les cuesta llegar al alimento contaminado, y me vas a explicar por qué. Bueno, buenas noches. Primero, es complejo el tema porque nosotros nos apoyamos en una encuesta epidemiológica, que hace el médico sobre los pacientes que están afectados, y ellos empiezan a declarar dónde podrían haber comprado el alimento que podría estar implicado. Si es que lo compraron o si es de un carneo privado particular. Bien. Cuando nosotros llegamos, tenemos que encontrar, evidentemente, en ese lugar sospechoso de la venta o de la comercialización, restos de carne o embutidos o chorizos, para poder tomar muestras y analizar y ver allí si encontramos el parásito. Es una pata de la investigación. La otra es la que se realiza sobre el paciente, a través de un estudio serológico, a ver si realmente tiene ese parásito en su cuerpo. Claro, pero como si llegás al lugar y encontrás el parásito, vas a matar todos esos chanchos, la gente los mueve rápidamente, pone otros chanchos, porque lo que pasó ahora es que hicieron las muestras y las muestras que ustedes tomaron no tenían triquinosis. Claro. Bueno. Tenemos el enfermo, pero no tenemos el lugar de donde salió. Exactamente. Uno trata de encontrar el lugar en función de lo que la gente comenta. Bien. Cuando esto se empieza a dar difusión y empieza a hacerse masivo, empiezan a tomar la gente acciones de resguardo. Entonces, no siempre encontramos el creadero de donde salió ese cerdo, aunque sea el de una familia. No siempre encontramos restos de carne. Entonces, como no siempre encontramos, no podemos tomar medidas de prevención que tomaríamos con un establecimiento donde encontremos esto. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Prevención. Ahora entramos con eso. Fíjense este dato que es importante. El vector de la triquinosis de ese parásito que es invisible, que se aloja en el músculo, está en la rata. Por eso, los criaderos que son muy sucios o que no tienen las condiciones de limpieza que te va a pedir el cenaza, es donde puede haber triquinosis. Y decíamos, chancho, jabalí, puma. Y yo te dije, bueno, jabalí, puma no. Y vos me dijiste, no, ojo, porque el jabalí también se faena y también puede llegar a salames, a embutidos, a chorizos. Bueno, hay caza de jabalí. Y si hay caza de jabalí, es probable que ese jabalí termine siendo carneado para la misma finalidad que el cerdo de una finca. Quiere decir que es probable encontrarlo. Oye, de hecho, se encuentra el jabalí. Y recordemos, como está en el músculo, nosotros comemos el cerdo y nos contaminamos, el cerdo come la rata y se contamina, y el jabalí comerá ratas salvajes o cuyis que están infectados y también tienen la misma situación. Entonces, volvemos a lo mismo que estamos hablando. Lo único que podemos hacer es prevenir, entremos a prevención. Entremos a prevención. Básicamente, un criadero de cerdo debería respetar condiciones higiénico-sanitarias adecuadas, porque uno piensa que al cerdo le da cualquier cosa y no es así. El cerdo come todo, pero si nosotros le damos basura a ese cerdo, en esa basura va a haber ratas que están creciendo, restos de carne, restos de hueso, cualquier cosa que le demos el cerdo lo come y ahí se contamina. Al contaminarse el cerdo no manifiesta ningún tipo de sintomatología. El cerdo está contaminado y uno no puede saber, hasta que lo carnea y lleva un corte de carne a hacerse un estudio, no se puede saber si está contaminado o no. Y ahí está el problema. Entonces, faenamos un cerdo creyendo que está en buenas condiciones. Estamos hablando de una faena domiciliaria, no en un establecimiento habilitado. Porque el establecimiento habilitado tiene que hacer ese control. No solo tiene que hacer ese control, sino que el origen de esos cerdos está controlado en las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas para crear un cerdo para que después pueda ser faenado y tengamos la tranquilidad de que está en buenas condiciones. Para que no entre la rata a ese lugar. Sí, escuchamos tu pregunta, Julián. Siendo que puede ser tan complejo detectar el parásito, ¿podría pasar que haya casos de triquinosis en cerdos que salgan de lugares habilitados también? Y no, pero te lo va a decir por qué. Dice Julián, entonces, si es tan complejo detectar el parásito, ¿puede haber triquinosis en lugares habilitados? Vos me decías que no. ¿Por qué no? Bueno, justamente porque en lugares habilitados la crianza de ese cerdo está controlada. Tengo condiciones higiénico-sanitarias que disminuyen grandemente el riesgo de que tengamos ratas allí, de que coman basura esos cerdos, restos de carnes. Entonces, todas estas comidas del cerdo aumentan grandemente la posibilidad de que tengan triquinosis. Pregunto, un establecimiento habilitado, que es lo que está preguntando Julián, ¿tengo las condiciones de salud, pero antes de vender la carne, saco un pedazo y le hago el estudio para saber que no tiene triquinosis? Seguro. Esto es como validar todo este proceso de crianza y faena a través de un análisis de triquinosis que me da la garantía y la tranquilidad de que ese cerdo está en condiciones de ser consumido y todos sus subproductos. Y otra cosa importante que me decías, estoy en el campo, tengo mis cerdos, los tengo más o menos limpios, voy a hacer un carneo familiar, que lo hemos cubierto con Cana 7 y hasta nos ha resultado algo absolutamente cultural y hermoso. Pero, ¿tengo la posibilidad entonces yo de llevar un pedazo al municipio y hacer el análisis para asegurar que no lo voy a llevar a una enfermedad a mi familia? Exactamente. Es lo que deberían hacer todos aquellos que crían cerdo, que deberían tener la preocupación de criarnos las condiciones higiénico-sanitarias mejores posibles, pero para asegurarse, lleven esa carne al municipio, se hace un análisis de triquinosis y le da la tranquilidad para él y su familia de que esa carne y ese subproducto está en condiciones de ser consumido. Bien. Otro tema importante como prevención es no comprar en lugares que no están habilitados, no comprar a vendedores ambulantes, no comprar por redes sociales. Nosotros tenemos que garantizar que la comida que llevamos a nuestra familia viene de un lugar habilitado, conocido, controlado. Claro, totalmente. Cerramos con esto. Gracias. ¿Cuántas veces nos han vendido esos salames en las estaciones de servicio que decimos encima, qué rico, y viene de Colonia Carolla, o en la calle? Bueno, acá el maestro que sabe, Daniel Ramiro, nos dice, no compren. Aunque se vean riquísimos, no compren esos salames. Claro.